A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 24 de junio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de comportamiento al finalizar la semana, donde la acción que presenta una mayor contracción al finalizar este periodo de tiempo es la acción del grupo Nutresa. Y como ya es costumbre en nuestros informes, entregamos una tabla de seguimiento para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde el cambio más relevante al finalizar este periodo de tiempo se establece en la acción de preferencia al Corfi colombiana. Complementamos el informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Es un gusto tenerlos nuevamente en nuestro informe técnico semanal y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción de preferencia al Corfi colombiana, que rompe su estructura alcista en este periodo de tiempo, su zona de resistencia quedaría ubicada en los 15.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y un soporte técnico demarcado en los 12.300 pesos. Para este marco de tiempo se estructura un desplazamiento lateral. Proseguimos este informe técnico para este periodo de tiempo con el índice MSCI Call Cap que ya completa dos semanas en puerto de la oferta. Su soporte permanece en los 1.320 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 1.430 puntos. Para su marco de tiempo semanal continúa la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria que mantiene como resistencia semanal los 37.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un nivel de soporte técnico que permanece en los 33.000 pesos. La acción de Bancolombia estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores en este marco de tiempo, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo semanal continúa el movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su zona de soporte en este periodo estaría ubicada en los 25.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 33.000 pesos. Para este periodo semanal continúa el movimiento lateral. La acción de la BBC, que es la acción más destacada en su acumulado semanal, mantiene como resistencia en este periodo de tiempo los 12.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 9.000 pesos. En este marco de tiempo continúa la tendencia lateral. La acción de Celsia, con un soporte técnico semanal ubicado en los 3.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su resistencia permanece en los 4.400 pesos. La acción estaría configurando una formación tipo PBS para este periodo, pero sería relevante que se ubique en niveles superiores a los 4.160 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo de tiempo. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su soporte semanal más cercano se encuentra en los 7.700 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas y una resistencia cercana a los 9.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de BHI, que mantiene como resistencia semanal los 290 pesos, que sería la parte superior de su estructura en este periodo, y un soporte ubicado en los 240 pesos. La acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores en este periodo, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol, elaborando velas tipo Doji, y mantiene como zona de soporte semanal los 11.700 pesos. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 14.400 pesos, ajustada a su EMA de 20 semanas. En este marco de tiempo se mantiene el movimiento bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su resistencia en este marco de tiempo se conserva en los 17.500 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 13.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. Continuamos con la acción de Ecopetrol, que en esta última semana habría comenzado su periodo exdividendo. Su soporte en este periodo de tiempo se mantiene en los 2.200 pesos, y una resistencia cercana a los 2.450 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y que se ajusta a esta zona técnica. En su marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Éxito, con una resistencia ubicada en los 2.500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas, y como la acción cierra en niveles no registrados, ya no cuenta con niveles de soporte técnico. En su marco de tiempo semanal permanece la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que estaría estructurando una formación tipo PBS, y mantiene como soporte técnico los 2.380 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas, y una resistencia que permanece en los 2.700 pesos. En este marco de tiempo semanal continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una zona de soporte semanal ubicada en los 60.000 pesos, y de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada cerca a los 52.000 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia, se establece un nivel cercano a los 70.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, elaborando una vela tipo peonza, y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra. Su soporte en este periodo de tiempo permanece en los 15.500 pesos, ajustado a su EMA de 20 semanas, y una resistencia que estaría ubicada en los 17.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, donde la oferta permanece en control, y conserva como soporte en este periodo de tiempo niveles de 33.000 pesos. Lo que antes fue su zona de resistencia se ha convertido ahora en su soporte más cercano, y una resistencia ubicada en los 42.000 pesos. Para su periodo semanal, mantiene el movimiento alcista. Importante que permanezca en niveles superiores a los 33.000 pesos en este periodo de tiempo. La acción de ISA, elaborando velas tipo Doji, y conserva como soporte semanal los 17.400 pesos, que estaría ajustado también a su línea de tendencia en este marco de tiempo. En cuanto a su resistencia, permanece en los 20.300 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. En este periodo semanal, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, en este marco de tiempo. La acción de Mineros, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior, y mantiene como resistencia los 3.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 3.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior, y mantiene como resistencia los 65.000 pesos. Nivel que destacamos en nuestros últimos informes para este periodo, y un soporte cercano a los 44.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, mantiene la tendencia lateral. La acción de PEI, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 84.000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 70.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano. Incluso ya estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo Doji, y mantiene como soporte semanal los 420 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana para este marco de tiempo, se mantiene los 480 pesos. En este periodo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su resistencia semanal ubicada en los 35.400 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte cercano a los 33.500 pesos. Resaltamos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte semanal ubicada en los 18.800 pesos, y una resistencia ajustada a los 23.500 pesos. Para su periodo semanal, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia se conserva como soporte semanal niveles de 11.000 pesos, ajustados a su EMA de 20 semanas, y una resistencia que permanece en los 12.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que hemos señalado en los últimos informes. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo de tiempo. En su marco de tiempo semanal, la tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte semanal ubicada en los 23.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 27.500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigás, donde en videos anteriores habríamos destacado que el índice de fuerza relativa se mantenía ajustado a niveles de sobrecompra, su soporte en este periodo se mantiene en los 6.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 7.300 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que conserva el soporte ubicado en los 8.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría en su soporte más cercano, y una resistencia ubicada en los 10.700 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. ¡Gracias! ¡Gracias!